¿Cómo resolver el puzzle de la galaxia de fuego en Forager? La galaxia de fuego es asquerosamente difícil. Verás, cada pilar con el que interactúas cambiaría el estado de los otros pilares que están a su alrededor. Y puta que se me hizo difícil. Para entender cómo solucionar este puzzle hay que tener un orden, que es de arriba hacia abajo e izquierda a derecha. Empezando con la primera columna, interactúas con el primer, tercer y cuarto pilar. En la segunda columna es el primero, cuarto y quinto. En la tercera, interactúas con todos los pilares. En la cuarta, con el primer, cuarto y quinto pilar. En la quinta columna es el segundo, tercer, quinto y sexto pilar. Y finalmente, en la sexta columna, interactúas con el primer y quinto pilar. Si los llegué a confundir, pueden tener de referencia esta imagen. De recompensa, te darán cinco cofres. Cuatro de estos tendrán gemas y dinero. Y el quinto tendrá un orbe espiritual. Aparte de eso, te darán una medalla y un logro por resolver la galaxia. ¡Suscríbete al canal!